Siendo los vídeos con más visitas de Kepasako, sin duda Aprende Un Ratico es nuestro mayor éxito. Por ello es momento de buscarle un sitio donde pueda crecer y evolucionar. Un lugar para todos los públicos donde podamos hablar de ciencia, tecnología, de fricadas varias, videojuegos, reviews, fotografías… Y ese es un nuevo canal que hemos creado que se llama Aparaticos. Allí podrás encontrar Nuestros Viejos Aprende Un Ratico y muchas cosas más, así que no dudes en suscribirte para no perderte ni un vídeo. ¡Nos vemos!